Tenemos un halo lunar Halo lunar Y al parecer Nubes sísmicas en forma de esqueleto de pescado Forma de esqueleto de pes Nubes sísmicas Por este lado Y por este otro lado Está una lámpara Podemos ver claramente Nubes sísmicas Forma de esqueleto de un pes Pendientes a cualquier evento sísmico Aquí en Los Ángeles, California Una luna hermosa Con un halo lunar Halo lunar Bendiciones mi gente Bendiciones Halo lunar aquí en Los Ángeles Pendientes a cualquier evento sísmico Nubes sísmicas en forma de esqueleto de pescado Por este lado Bendiciones para todos Gracias 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 Y Y Y Y